Buenos días, bienvenidos a Resonando con tu esencia. Bueno, voy a intentar ser breve. No sé si se escucha bien. Me encuentro aquí en el País Vasco. Ya muchos me estáis siguiendo por las historias. Y ahora estamos exactamente en la casa de brujas. Porque no sé decir exactamente el nombre. Pero solo comentaros que es espectacular. Veréis las imágenes e intentaré hacer un montaje de todo aquello que he estado experimentando. Simplemente deciros que ha sido un llamado muy grande. Esta noche la he pasado completamente en la montaña. Ha sido una experiencia que he querido vivenciar. Y esto lo quiero compartir porque sé que muchos de vosotros os encontráis en una situación similar. Es un momento de renacer. Es volver otra vez al origen. Y el texto justamente de hoy, el que he puesto en las historias, tiene que ver con que todo te va marcando las pistas. Es como un juego. Y ya desde niña pintaba bosques, hadas. Siempre estaba con los gnomos, los bullets, las setas. Todo ese mundo mágico que parece que nunca es real. Pero esta noche ha tenido una gran revelación todo. El mensaje en sí sería no dejéis jamás, jamás, de seguir vuestra intuición. Es aquello que es indescriptible. De alguna manera te está llevando y te está indicando un lugar donde tienes que recordar y activar memorias. Hubo uno de los comentarios que me dijeron que sentí realmente en este lugar o desde que entré aquí en el País Vasco. Honestamente, felicidad, emoción. Me sentí observada en todo momento. Esta noche ha sido súper mágica porque para mí todo me habla. Y ha sido como una conversación lumínica con todo. Estaba completamente oscura pero sentía tanta luz. Me dio la sensación de estar en la película de Avatar. La verdad. Hay imágenes que ya las compartiré. Impresionantes. En plena naturaleza. Y ahora me encuentro aquí. En estas piedras. Y bueno. ¿Por qué Lorena se encuentra aquí? ¿Qué quiere hacer Lorena aquí? Bueno, me han dicho... No sabía bien la historia. Fijaros cómo voy yendo. Pero luego me entero de todo. Aquí quemaron muchísimas brujas. Tiene que ver también con la Atlántida. Todos los recuerdos. María Magdalena. María Magdalena. Jesús. Y Sara. Sí, fue escondida. No saben dónde. Pero la hija que nunca se reveló de Sara. O sea, la hija de María Magdalena que fue Sara. Que jamás se reveló toda la información. Por alguna razón. De volver a repetir esos fractales. Esas memorias. De volver a sacar a la luz. Pero esta vez con unos buenos comienzos. Y unas buenas enseñanzas. Al fin de cuentas, todo el mundo se puede conectar a esos fractales cuando tiene la capacidad de procesar. Respetando siempre las líneas. Respetando las memorias. Y llamando, como está haciendo también Francisco en Avalon. Y llamando y avisar, ¿no? Y limpiar ciertas zonas para que los arquitectos de Madre Tierra, los que se quedaron atrapados, puedan mandar correctamente esas ondas y esos pulsos correctos para tener esa sintonía. Esto está hecho como... Es decir, cada nombre reflejaría en sí patrones de información. Pero al lenguaje humano le tenemos que ubicar con algún nombre que le caracterice. Por eso, al decir aquí lo que os dejé la historia también de esta mujer. Ahora no sé... María, creo. Una gran guerrera también que estuvo aquí. Y no lo sé exactamente los nombres. Perdonad, estoy un poco. No quiero decirlo con exactitud porque tengo la cabeza con muchísima información. Me cuesta mucho decir o recordar ahora mismo una palabra. Pero quiero dejar reflejado este momento. Y una de las razones que he llegado a este lugar es para hacer una limpieza, hacer una sanación. Hablar por todas aquellas mujeres que tuvimos que callarnos simplemente por estar más despiertas de la humanidad. Simplemente porque no querían que se revelase la verdad. Porque sabíamos hacer alquimia. Porque teníamos conexión con los elementales. Porque éramos intuitivas. Somos intuitivas. Y todo eso fue tachado. Se quiso borrar. Quiso que eso no estuviese latente en el juego para que no se fuese descubriendo nada. Pero ahora ya no es lo mismo. Ahora estamos en que el planeta está elevándose a un nivel tan poderoso. Que todas aquellas personas que sean capaces de ver el mensaje, de sentirlo, podrán vivenciarlo. Estarán en este momento sintiendo como todas las que estáis. Y no es decir bruja. No. Son sabias. Hoy en día ser diosas, por eso el renacer de la diosa, el despertar de la diosa, la transmutación de la diosa. Tiene que ver con las sabias del planeta. Tiene que ver con todas aquellas mujeres que luchan por esa verdad. Por su intuición. Por aquello que no les traiciona. Por aquello que no hay un lenguaje exacto para decir que sí que existe la libertad. Sí que existe el amor. Sabemos amar incondicionalmente. Sabemos lo que es la justicia. Y sabemos unirnos. Porque siempre es tú. Lo que el juego siempre quiere es separarnos, dividirnos. Hacer que estemos siempre en conflicto. Pero por eso digo que el venir aquí, el poder limpiarlo, en que todas, porque habéis sido muchísimas mujeres que me estáis escribiendo, me habéis sentido. Y sí, por alguna razón, ya he formado parte de que este cambio se diese para que os animarais también a que, como una chica, os he leído, ¿no? De que quería salir a tomar unas vacaciones con sus hijos, pero estaba que sí, que no, por la negatividad de su marido, ¿no? Y digo, pues vete tú. Digo ese mensaje directo. Vete tú. No somos de nadie. Somos libres. Y los compañeros ahora tienen que empezar a entender que hay un amor desde la libertad, desde el empoderamiento, desde la lealtad. Ahí es donde se empieza a amar de verdad. Y el ser humano es libre. Porque no te haces elegir. No te das a elegir. Es como tener siete hijos. ¿A quién quieren más? Son los siete tuyos. Cada uno es una parte de ti. O tu padre, o tu madre, o tu hermano, no. Tu madre te recuerda algo. Tu padre también, tu hermana, aquel amigo, en especial. Todo forma parte de tu creación y de las formas que te quieras ver. Así que, una vez más podré decir misión cumplida. Porque ha sido, está siendo mágico. Está siendo mágico. He tenido muchísimas posibilidades. Me habéis ofrecido un lugar. O sea, impresionante, la verdad. Aquí acabo de llegar a Maya. Porque el mensaje era de ir. Y bueno, unas sorpresas que estamos haciendo para estos retiros, para las mujeres. Y he venido precisamente a verla porque es una diseñadora poderosísima. Y la verdad que, yo cuando sé ver, voy. Me da igual el lugar. Pero ya había algo que era, digo, no sé por qué. De todas las posibilidades que existen, me he podido mover. Y digo, y es que, digo, Amaya, ya no eres, ya no es por eso, Dios, que tengo que ir a un lugar. Pero he decidido dormir conmigo misma, pasar esta noche. Francisco está haciendo un trabajo muy potente en Avalon. Ya sé, ya sé, a punto de acercarse ya al portar de Thor. Y ayer creo que estaban en la zona de Odín. Y era una muerte. Porque honestamente yo sentí que, sentí mucha presión en el pecho, sentí mucha impotencia. Pero era todo lo que me quería hablar, todas las memorias que estaban ahí. Y bueno, solo me daba por transportar, cantar, liberar, pedir asistencia, estar guiada, no tener miedo. Saber que estás todo el rato, no sé cómo explicarlo. En otro momento sería impensable, impensable meterme yo sola en una montaña a pasar la noche, oscuras que no se ve en nada. Menos mal que no me entró ganas de hacer pipí. Porque si no... Pero la verdad que fue mágico. Fue mágico y saber que te van guiando, ¿no? Porque ves los pajaritos, ves cómo todo te da una señal. Todo, todo. La intuición es que es impresionante. Recordar que tu intuición es una parte de ti más elevada que te está diciendo por dónde tiene que pasar tu cuerpo físico para tener esos destellos, para recordar esa memoria. Porque no es lo mismo verlo en foto que tocar. Y estás aquí, estás tocando, estás sellando, estás diciendo que para ti he registrado, he hecho un avance, he hecho... Sigo creciendo, sigo marcando mi ritmo, sigo marcando ese empoderamiento y esa libertad que luego llevaremos puesto y nos manifestará. Entonces, arriba a todas aquellas valientes que tienen esa intuición, arriba a aquellas que cada vez tenéis más visiones, porque más seamos capaces de hablar, de compartir, como lo estamos haciendo, más rápido se va a ver en el colectivo. Y estamos ahí, estamos para enseñar, para mostrar, para formar parte de este gran ejemplo que tiene que ver toda la humanidad. No nos quedemos con los programas, no nos quedemos con las mentes limitadas, programadas, que no están guiadas por su parte más elevada. No nos quedemos ahí, quedaros con lo que sois capaces de hacer. Si uno vibra bien y sabe tener su parte limpia, es como un jardín, si tú empiezas a cuidar tu jardín, se va a ver reflejado en todo. Y tenemos que empezar por esas hierbas que tienen que tener ese repaso, esas más hierritas, ¿no?, que nunca tienes que dejar que crezcan. Y tener un repaso constante de equilibrio, de empoderamiento, de sanación, al igual que un jardín, lo mantienes, esto es igual. Tu psique, tu mente, tus pasos, cómo hablas, cómo compartes. Pues espero de verdad y deseo que la meditación que vamos a hacer hoy, la intención que estoy teniendo en este instante, sea un antes y un después para todas aquellas que me puedes escuchar, porque ya hablo en nombre de todas. De verdad. Y os podéis hacer una idea, ¿no? Si todavía no hemos ido a Egipto, no sé si ya es una preparación total. Todos estos avisos que nos van dando. Ya en el Templo de las Diosas, cuando fui a Fresneda, ya estando aquí también, Francisco, que se fue para Balón, recordar los fractales de María Magdalena, de todo lo que está, todo lo que te viene, todo. Es que es mucha información constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora entiendo que no se puede, no se puede explicar. No lo llevas, no lo emites. Hay una foto, es decir, es un instante. Por eso no dejéis el mensaje de hoy, no dejéis de vivir, no dejéis de sentir, no dejéis de ser jamás vosotros mismos. Porque no podría explicaros jamás, con alguna palabra, hasta que no lo vivenciarais, lo que es meterse en un coche, lo que es viajar sin tiempo, lo que es disfrutar, lo que es parar el coche y hacer una foto, porque yo he parado lo que nunca he hecho en mi vida. Aparece una niña, parar, esa foto es única, entonces esa vista no la voy a tener otra vez. Y parar el coche con el intermitente, como no pasa a nadie, pues disfrutar, disfrutar. Y da igual como tengas el pelo, da igual, o sea, de verdad, chicos, nos han engañado. Nos han engañado, mira que yo antes de salir de mi casa me quedo atrapada, que si el grifo, que si el frío, que si todo, o sea, voy haciendo la limpieza, te vuelves a pasar, o sea, esas cosas que nos han pasado, que tardáis como 10 minutos más en salir de casa, porque no sé qué tiene tu casa, pero te quedas atrapada dando vueltas y lo tienes todo en el bolso, pero aún así, si sales, pues fíjate, dime mira, dime mira cómo estaba, así, ya está, tal cual, esta soy yo. Y este es el mensaje, es así, no hay más. Y es que, siendo auténtico, no te da tiempo estar todo el rato pendiente de la Matrix, ¿no? Y que puede parecer, esta es la vida, estar en la montaña no te da tiempo a secarte el pelo con tu secador, no te da tiempo a hacer otras cosas que en casa, como nos recreamos, como no hay otras cosas que contemplar, te entretienes. Pero hoy era más bonito el paisaje, hoy era más bonito cualquier rincón de este país, y eso, y compartirlo. Así que lo voy a dejar aquí, y voy a ver si me he preparado mi mini picnic, y comeré un poquito aquí, y desayunaré, pues estoy despierta de las 5 de la mañana, pero es que ayer tuve que parar el coche y digo, no puedo más. Era tanta información, digo, voy a procesar y nada. Y dormí como así, apurrucadita, en mi coche, súper bien, y es como que me sentí una niña. O sea, no entiendo, Alice en el país era maravilla, así que me sentí una niña completamente, así, no sé, estaba asistida en todo momento, aguardianada, estaba constantemente con, sentí los guardianes, así que sentí toda la presencia ahí como, duérmete, que aquí estás, aquí estás a salvo, aquí nadie te va a interferir. Y bueno, sueños súper reveladores, que todo se puso en orden. Así que voy a dejar con estas preciosas vistas, y espero poderlo repetir en varios lugares. Os agradezco enormemente los sitios que me estáis recomendando, porque sé que me habéis escrito de todo, pero es una forma de decir, este es. O sea, lo siento porque yo no sé qué poner. Yo cuando llegué digo, bueno, a ver, el primer mensaje que es el que vibra, y ahí aparece el típico mensaje que luego me dice, este, es este, aquí es, y ahí sé el que voy. Mirad. Y mirad. Bueno, yo, Lorena, donde voy, no sé, por favor, la que se acuerda de mí. Yo, ¿a dónde voy? Traigo la lluvia, chicos. Me voy limpiando. Se ríen, pero es verdad. En mis retiros o hace mucho aire, y luego hace lluvia, y luego sale el sol. Y es como la manifestación, digo, todo está dado. Todo está perfecto. Bueno, nada, y me voy a meter hasta una minidita, amigo. Menos mal que una va preparada. Y ya, ya se ha venido con todo el equipo. Y nada, yo que tenía un vestidito para hacer la moto, pero, nada, ahí hay un poco de patrimonio, pero hay el chándal, que es lo que, la ropa deportiva, que es lo que más conviene ahora en estos momentos. Y bueno, para disimular un poquito, pues, listo. Un besito, y os hago muy gracias por ser parte de esta gran historia, y gracias por estar ahí con mis mensajes, y asistiendo en todo momento. Chao.